Si no voy contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca, me encanta Me trajo de su mano, mami te hagas en un lugar Que rico te trae la cepillama Mami que rico te queda pa' ti si tu rojo que a mi me modela A los del pelo le doy lo que quiera conmigo esta red y le compro botella Me quiero perderme en ti, como me pierdo con la pica Más tú estás rica y la más dura de mi cica Que yo quiero sentir lo que con otra no existe Más dime que me hiciste, no me dame ni gente Si no voy contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca, me encanta Yo te hablo de su mano, mami te hagas en un lugar Que rico te trae la cepillama Afréjame, mami, fréjame, tómame reina lo que quieres Tú te quedas bien lejos de las flores Y con más de tres, cinco, no, no las llanes Más que báilame, fréjame, que yo quiero perderme Más que báilame, confid Wir. Más que báilame, fréjame, refádmelo Si no voy contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Me toman ya, no, no Mami, te hagas el mundo Que el cuadril de la espillana